Música Buenas y una vez más bienvenidos a otro segmento de video informativo con respecto a lo que es el proceso de mediación. Música El proceso de mediación es un proceso donde el banco y ustedes como los que obtuvieron el préstamo originalmente pueden sentarse frente a frente con una tercera persona que no tiene interés en el caso normalmente es un mediador o puede haber lo que se llama una conciliación donde bien sea frente a frente o por teléfono el banco está revisando los documentos de ustedes a ver si pueden hacerle algún tipo de oferta en lo que es una modificación o quizás puede ser un short sale, puede ser un short pay off pueden haber muchas formas de ustedes solucionar su caso Did and Lure for Closure Esta es la oportunidad que ustedes tienen en realmente sentarse frente a frente o como expliqué por teléfono con el banco y revisar la situación financiera de ustedes y no solo la situación financiera sino quien firmó la hipoteca, quien firmó la nota cuáles son las defensas que ustedes tienen a esta demanda hipotecaria y tratar de buscar una solución para ustedes quedarse con esa propiedad donde están viviendo o si es una propiedad de inversión quedarse con la propiedad como inversión Muchos factores entran a relucir en este tipo de proceso lo importante es que ustedes sepan lo que existe En una mediación es confidencial, no puede divulgarse ninguna información que el banco le provee a ustedes o ustedes le proveen al banco porque es una sesión que la ley ha determinado para tratar de facilitar un acuerdo o un arreglo con el banco ¿Qué quiere decir esto? El banco no puede imponer ninguna idea sobre ustedes y ustedes no pueden imponer ninguna idea sobre el banco porque como no existe un juez, nadie está determinando quién tiene la razón Hay un dicho que dice que es mejor un buen arreglo que una mala pelea Lo que quiere decir esto es que cuando ustedes van a una mediación tienen que ustedes conceder ciertas cosas que a lo mejor ustedes no querían conceder y a la misma vez el banco va a conceder cosas también Tienen que entrar a esta mediación anticipando que no van a proveerle a ustedes lo que quizás ustedes estaban anticipando y a la misma vez el banco no va a conceder lo que ellos querían La mayoría de las ocasiones lo que estamos tratando de hacer dependiendo del tipo de préstamo que ustedes tengan es llevar el precio de la casa o la propiedad al precio actual que existe en el mercado pero eso viene a jugar y reducir mucho con el ingreso que ustedes tengan porque hay que mirar las dos cosas juntas para determinar si realmente ustedes pueden lograr el pago que ustedes quieren y a la misma vez que el banco lo vaya a hacer Tenemos que recordarnos que el banco nunca va a querer rebajar el valor o el monto del préstamo a menos de lo que realmente vale en el mercado de hoy y a la misma vez el banco no va a querer que ustedes paguen menos del 31% de lo que ustedes tienen como ingreso porque en ese momento el banco le está dando lo que se llama en inglés es un negocio demasiado bueno para ustedes y a la misma vez ustedes no quieren entrar en una situación donde ustedes estén pagando mucho más de lo que deben de estar pagando y eso tenemos que regularlo dependiendo de quién firmó la nota y la hipoteca y qué podemos hacer con relación al ingreso de ustedes Es importante que con los representantes de la ley se sienten y tengamos esa explicación en gran detalle Como siempre si tienen cualquier pregunta legal a la ley pueden llamar al 305-614-2222 pero van a ver en pantalla que tenemos una correspondencia electrónica donde ustedes pueden hacer cualquier tipo de pregunta es importante siempre poner la numeración de su caso para poder identificar y responderle apropiadamente Recuerden este proceso de mediación o conciliación es una oportunidad que ustedes tienen para escuchar lo que el banco va a decir y para proveer información sobre su caso Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo